Por el momento estoy bastante tranquila Si, ya voy Si, este Mira Mete esto Ahí esta Y ya chicas Ese es el tema Casi se me va el pinche vuelo Por andarme aquí maquillando Listo Ya Ya Eso es lo último Para que la cierres Pues si Si No, no me voy a poner los lintes Porque me voy a arruinar el maquillaje Pues si chicas Las pinzas del pelo De todos modos chicas Yo con o sin novio Sigo siendo la excelente mujer Increíble personalidad Hola Si 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 Va rápido Porque ya voy a poner mi bol Si De nada Ay Me veo terrible Porque no me he terminado el maquillaje Padrina Ahí déjalo No pasa nada Si eso déjalo ahí Eso déjalo Si Pues si chicas Entonces Esta increíble personalidad Que me cargo No cambia por nada del mundo Ni por ningún problema Así que les aviso Pero Pues les digo O sea A lo mejor Ellas me conocieron En un momento en el que Pues a lo mejor Y si Tenía algo O a lo mejor Y No era una relación como tal A lo mejor Y si A lo mejor Y no Pero No me gusta dar detalles O sea A mi cara Andar dando detalles Porque Realmente a nadie le importa O sea Que yo tenga novio No No cambia nada No cambia nada En mi Saben No cambia No debería cambiar La percepción De nada Hacia mi trabajo Y hacia lo que yo les muestro Porque no tiene nada que ver Con nada Entonces Pues les digo No sé No sé Cada quien Cada quien cuenta Cómo le fue en la feria Pero Yo creo que aquí Lo importante era Pues El pesivo trabajo Que me hicieron Y ya las perdoné Por lo que me hicieron Pues ya Pelona que De pelona Voy a estar un rato Dicen Dijeron Arriba los solteros Y volé Yo Bueno Pues me voy a curar Porque voy a perder Mi puto abuelo Sí Pero vente Córrele Porque se me hace Bien pinche tarde Adiós Me da miedo Las escaleras Eléctricas Pelona Con pareja No Mara Dicen Córrele Mara Dicen Dicen ¿Cuándo Costa Rica? Ay no sé Ay ya se me va a ir El vuelo ¿Qué pasó? Nos van a dar un jet privado Yo creo ¿Nos van a dar un jet privado? Yo creo que sí Ay ojalá Ay Dios Vean Parezco pálida Porque nada más Me hice la base Parezco muerta ¿Para cuándo te vas a casar? Eh Pobre perra Ahora Dicen mucho jet privado Yo lo que necesito Es un pinche jet privado La verdad Necesito un labial Algo me veo muy pálida Ya que me deje subir Al avión y maquillarme Salvador ya subo Te avise que llega tarde Me veo muy pálida Mira papá Guárdame esto Yo lo guardo Compadre Ya tú Gracias eh Qué amable Ay manos Nada más porque se iba a subir Un señor con silla de ruedas Pues atrasó el vuelo Y alcanzamos Gracias al señor Que estaba ahí en su sillita Ah son varios Con razón Con razón A ver Pues anda en medio No se puede usar el celular No se puede usar el celular 6 en medio No se puede usar el celular No se puede usar el celular Por favor No se puede usar el celular No se puede usar el celular No se puede usar el celular Para que la puedan sacar la transmisión Coricua, morena, dominicana. ¿Qué asiento es? A ver, ¿es ese qué? ¿Qué asiento? 1F. 1F. Ventanilla. Ok. No, ese es el tuyo. Y el mío es el 1E. 1E. Tengo en medio. Muy bien. ¡Tengo bien! ¡Tengo bien! Ay si es cierto Por algo me compre lentes Para poder ver